Algunos shows pierden su brillo, mientras que otros nunca despegan del todo. Desde Bull hasta Batwoman o Babysitter's Club, varias series de TV fueron canceladas en lo que va del 2022, y aquí te contaremos las verdaderas razones de estas cancelaciones. La serie de CBS Bull trata sobre el mundo de la consultoría de jurados. Inspirada en la antigua carrera del presentador y productor ejecutivo Dr. Phil McGraw, se emitió por seis temporadas, y en sus dos primeros años estuvo entre los diez programas más vistos de la televisión. Pero el 18 de enero del 2022, el actor principal Michael Weatherly tuiteó que estaba pensando en The Hard Bull, y CBS optó entonces por cancelar el programa en lugar de continuar sin él. Y además, luego de seis temporadas, la serie ya no tenía el mismo impacto que antes, siendo el octavo drama de CBS más visto y el último en el grupo demográfico de 18 a 49 años. En enero del 2022, ABC lanzó Promised Land, una vuelta a las telenovelas de los años 70 y 80. Estaba ambientada en una bodega californiana y detallaba las maquinaciones y romances de varias generaciones de una familia adinerada. Pero Promised Land obtuvo las cifras de audiencia más bajas en la demografía de 18 a 49 años de todos los programas de ABC en la temporada 2021-2022, y solo duró cinco episodios en el horario de máxima audiencia antes de pasar a Hulu. Aunque su creador, Matt López, dijo que eso no era lo mismo que una cancelación, los bajos índices de audiencia hacen que una segunda temporada sea poco probable. Robert Langdon es un experto de renombre mundial en encontrar pistas en antiguas obras de arte y artefactos históricos para descubrir conspiraciones. Es el héroe de múltiples novelas exitosas de Dan Brown, así como de The Lost Symbol, un original de Peacock del 2020, con Ashley Zuckerman como Langdon. Las novelas de Brown fueron éxitos masivos y las tres adaptaciones al cine con Tom Hanks obtuvieron una taquilla mundial de más de 1.400 millones de dólares. Pero cada película ganó menos que la anterior, y la última llegó a los cines cinco años antes de que se estrenara The Lost Symbol. A causa de esto, Peacock canceló la serie, y una fuente dijo a Variety que los productores sintieron que ya habían contado una historia completa en una temporada. Gentefied de Netflix está ambientada en el este de Los Ángeles y explora las experiencias de los Latinos que intentan abrirse camino en un barrio en proceso de gentrificación. La familia Morales mantiene abierto el restaurante de su abuelo, persigue sus sueños y lucha contra la amenaza de los funcionarios de inmigración. A pesar de los primeros indicios de éxito, Gentefied apostó por la calidad en lugar de la cantidad, y nunca atrajo a una audiencia considerable como para que Netflix justificara una tercera temporada. Netflix no publica las cifras de audiencia de ninguna de sus series, pero según Deadline, la última temporada de Gentefied nunca apareció en el top 10 de Netflix. Los libros de Babysitter's Club de Ann M. Martin son un referente cultural para muchos lectores de los 80 y 90 que se deleitaron con las historias de las empresarias de los suburbios de Connecticut. Los libros fueron adaptados anteriormente, pero la versión de Netflix del 2020 recibió increíbles elogios. A pesar de todo ese éxito, Babysitter's Club fue cancelada en marzo del 2022, tras solo dos temporadas. En una entrevista con Vulture, la creadora Rachel Schuchert reveló que aunque la serie obtuvo buenas cifras de audiencia, no fue suficiente para Netflix. Schuchert planteó que la plataforma de streaming quiere dedicar más recursos a shows de gran atractivo que se ven inmediatamente después del estreno y atraen a nuevos mercados, en lugar de shows para un público más específico. Netflix tenía grandes planes para Space Force, estrenado en mayo del 2020. Fue el regreso de Steve Carell a la TV y su reencuentro con el showrunner de The Office, Greg Daniels. En una sátira de la vida gubernamental en la administración de Donald Trump, Carell hizo de un general de la Fuerza Aérea elegido para dirigir una nueva rama militar, la Fuerza Espacial. La segunda temporada se estrenó en febrero del 2022 con un nuevo director y la producción trasladada de Los Ángeles a Vancouver. Esto se hizo para mejorar la calidad, repercusión y para reducir costos. La primera temporada fue demasiado costosa y las cifras de audiencia no justificaban tal gasto, y menos luego de abril del 2022, cuando Netflix informó de una pérdida masiva de suscriptores y tuvo una pérdida de valor de 55 mil millones de dólares. Una semana después de este evento, Space Force fue cancelada. Batwoman formaba parte del Arrowverse de The CW, una serie de superhéroes interconectados, y estuvo protagonizada inicialmente por Ruby Rose como la heroína Kate Kane, y luego por Javicia Leslie como la criminal convertida en cazadora Ryan Wilder. La showrunner Caroline Dries reveló en abril del 2022 que la serie no tendría una cuarta temporada. Según Variety, The CW está eliminando series de bajo rendimiento para prepararse para un cambio de dueño. Actualmente es propiedad de WarnerMedia y ViacomCBS, pero Nextar Media Group planea adquirir la mayoría de las acciones. Batwoman fue una de las series menos vistas de la cadena en el periodo 2021-2022, con una media de sólo 760 mil espectadores, que es 20% menos que el periodo anterior. Legends of Tomorrow de DC sigue a un equipo de jóvenes superhéroes que se mueven por el espacio y el tiempo para evitar amenazas a la humanidad. Formaba parte del Arrowverse de The CW, que dominó la cadena en la década del 2010, pero desde entonces fue decayendo. En la temporada 2022-2023, las únicas series de la franquicia serán Superman & Lois y The Flash en su novena y probable última temporada. Legends of Tomorrow era una de las series más antiguas y menos populares del Arrowverse, concluyendo luego de siete temporadas y atrayendo menos espectadores que otras series de superhéroes. Según los informes, sólo consiguió una media de 860 mil espectadores en su última temporada. Menos de un mes después, The CW canceló otros siete dramas, incluyendo Dynasty, Charmed, 4400, Roswell New Mexico, In the Dark, Legacies y Naomi. Varios millennials recuerdan el programa de juegos para niños Legends of the Hidden Temple, una mini-aventura competitiva al estilo de Indiana Jones. La serie enfrentaba a seis dúos que asaltaban un templo antiguo dominado por una cabeza de piedra parlante llamada Olmec en busca de un artefacto de valor incalculable. Legends of the Hidden Temple tuvo un reboot en The CW en octubre del 2021. Esta versión cuenta con un elaborado set y presenta concursantes adultos en lugar de niños. La comediante Cristela Alonso es la anfitriona, mientras que Dee Bradley Baker retoma el papel de Olmec. Lamentablemente, el programa se encontró con índices de audiencia muy malos, ya que, según se dice, tuvo una media de menos de 300 mil espectadores. No fue sorpresa que se cancelara en junio del 2022. Tal vez la moda de la nostalgia ya terminó, o tal vez la nueva versión no logró recuperar la energía de la original. La temporada 2021-2022 marca el décimo cuarto año consecutivo en que CBS es considerada la cadena más vista en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene estándares muy altos para el éxito y para que un show sea digno de renovación con ellos. Esto fue evidente en mayo del 2022, cuando CBS canceló una serie dramática y tres comedias con cifras de audiencia entre medias y bajas. Esto da paso a nuevas series más en línea con los exitosos dramas criminales de la cadena. Las series eliminadas son Be Positive, United States of All y How We Roll, así como el remake de Magnum P.I., que luego fue adquirido por NBC. Al mismo tiempo, CBS encargó tres nuevos dramas, la serie policíaca East New York, la jurídica So Help Me Todd y la de bomberos Fire Country. So Help Me Todd al menos parece que contará con algunas risas, pero no se puede decir que sea una comedia, y eso le parece bien a CBS. Raised by Wolves, una de las series de ciencia ficción más impactantes de los últimos tiempos, gira en torno a dos androides, madre y padre, que son programados para criar a seis niños humanos en un peligroso planeta alienígena. Crean una colonia espacial, pero su trabajo se ve amenazado cuando estalla un conflicto teológico. TNT solicitó Raised by Wolves en el 2018, pero se estrenó al final en HBO Max en el 2020. Las dos temporadas de la serie obtuvieron buenas críticas, pero no pudo superar su paso detrás de las cámaras. En abril del 2022, Warner Media y Discovery Inc. se fusionaron para formar Warner Bros. Discovery. Según la estrella de Raised by Wolves, Abu Bakr Salim, esta fusión fue el fin de la serie, pero expresó su esperanza de que se retome y continúe en otra plataforma si un número suficiente de fans presionan para que esto suceda. Luego de Nancy Drew y The Hardy Boys, Tom Swift de The CW fue la última reimaginación contemporánea de una serie de novelas juveniles de décadas pasadas. Basada en los libros de 1910, Tian Richards interpreta al multimillonario y genio de la tecnología que libra una guerra contra una conspiración mundial que considera responsable de la desaparición de su padre. En los libros, Tom Swift era un inventor adolescente blanco, mientras que en la serie es un joven multimillonario de color y gay. Pero ese cambio no captó la atención del público. Los índices de audiencia fueron bajos, con un insignificante 0,1 en el codiciado grupo demográfico de 18 a 49 años. Según Deadline, la serie generó su propia desaparición, ya que Next Star Media Group adquirirá The CW y, según se informa, no está interesado en shows que no sean para toda la familia. Estrenada en febrero del 2020, la comedia animada de Fox, Duncanville, llegó repleta de talento. Creada por Amy Poehler y Mike Scully, guionista de Los Simpson, la serie giraba en torno a un adolescente engreído llamado Duncan, al que Poehler ponía voz. Un episodio lo presentaba luchando contra el control paterno y pasando el rato con su pandilla de amigos. Pero Duncanville no funcionó para Fox, que ya cuenta con demasiados programas animados en producción. Con éxitos como Los Simpson, Bob's Burgers y Padre de Familia, y nuevas series como House Broken y The Great North, la cadena tuvo que dejar espacio para series como Krapópolis, producido por Dan Harmon, y Grimsburg, protagonizado por Jon Hamm. Los índices de audiencia de la tercera temporada de Duncanville fueron tan malos, con una media de 530 mil espectadores por episodio, que Fox la retiró y en algún momento lanzó seis episodios no emitidos en Hulu. Why Women Kill es una comedia oscura que detalla los eventos que conducen a unos asesinatos. La primera temporada, estrenada en CBS All Access en el 2019, se centraba en tres períodos de tiempo en la misma casa de Pasadena. La segunda temporada se estrenó en el 2021 en Paramount Plus, empresa sucesora de CBS All Access con una historia independiente sobre un nuevo personaje. En diciembre del 2021, Paramount Plus encargó un nuevo set de episodios de Why Women Kill. Según informes, la serie ocupó un lugar destacado en una lista de los 10 programas más populares y visibles de la cadena. La nueva tanda de episodios entró en preproducción, pero el 1 de julio del 2022, Paramount Plus canceló la serie tras solo dos temporadas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus programas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.